Servicios informativos de Navarra Televisión En barrios como este, en la milagrosa de Pamplona, la crisis se vive con más dureza. Se multiplica el número de casas en venta, a la vez que cierran la persiana demasiados negocios en la zona. Los vecinos reconocen que aquí la situación aún tardará en estabilizarse y hablan incluso de inseguridad. Y antes era un barrio tranquilo y ahora un poco de vez en cuando hay un poco de jaleos y tal. Una amiga que venía por un carro que la había de la viven a las nueve de la noche. Cuando salió el portal, a la viven, le decían, no le voy a hacer daño, pero déme el dinero. Antes te conocías a todo Dios, tenías eso, no sé, había otro ambiente, vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Situación que contrasta con la que se viven barrios emergentes de la capital navarra. Enseguida ampliamos esta información en un día en el que visitamos también el barrio de San Juan. Sus vecinos aún están pendientes de la reapertura del parking de la audiencia, que permanece cerrado desde que a principios de febrero se vinieran abajo cuatro plantas. Está previsto que en los próximos días regrese la actividad de manera parcial al aparcamiento. Y se acaban las vacaciones. Esta imagen dará mañana paso a esta otra vuelta a las aulas para los escolares navarros tras la Semana Santa. Más de 100.000 alumnos volverán mañana a madrugar en Navarra. ¿No quieres tocar? ¿No quieres tocar? Sí, no, la unión hace europeís. Y este es el equipo europeís, un grupo de jóvenes preocupadas por una Europa con futuro en un mundo más justo. Enseguida les explicamos en qué consiste el concurso organizado por el Parlamento Europeo en el que participan alumnas del Colegio Hijas de Jesús de Pamplona. Y en este informativo asistiremos también a una masterclass de toda una eminencia del flamenco. Este fin de semana el artista y director de baile del Museo de Flamenco en Sevilla, Víctor Bravo, está en la capital navarra para enseñarnos los secretos mejor guardados del arte del manto. Aquí hay muchísima afición y muchísimo cariño. Al flamenco. Que vienen con mucha felicidad, con muchas ganas, con muy buen humor. Pero después son gente disciplinada también. Son gente seria que cumplen los objetivos. Pero se lo pasan bien. Y eso es fundamental. La cofradía del relleno de Navarra celebra su décimo capítulo en Villava, una jornada festiva en la que se han nombrado dos nuevos cofrades de honor. Entre ellos el excapitán de Osasuna, Pachi Puñal, que no se ha pronunciado sobre la situación del club. En unos minutos, todos los detalles de este importante evento. Y en deporte, Osasuna planta cara al Numancia, pero sigue sin conocer la victoria desde hace 11 jornadas. El equipo de Mateo reacciona, pero la suerte no le acompaña en el terreno de juego. El partido ha contado con un jugador menos desde el minuto 16, tras la expulsión de Cedric, y con un gol legal anulado a Raúl Loe. El primer torneo solidario de pádel este fin de semana en la Plaza del Castillo, en el cuarto de estar de los pamploneses, para ayudar a la Asociación Navarra de Autismo. Una celebración que se completó con actividades y concierto incluido. Visitar el barrio de La Milagrosa y hablar con sus vecinos supone escuchar muchas quejas. Problemas de convivencia, locales cerrados, edificios antiguos... Y una población envejecida dibuja la silueta de un barrio que no vive su mejor momento. La Milagrosa, un barrio a pocos minutos del centro, que sin embargo no parece haber evolucionado al mismo ritmo que otros barrios. Es al menos la sensación que tienen muchos de sus vecinos. Sienten que el barrio ha cambiado mucho en los últimos años, pero que no ha ido a mejor. Antes te conocías a todo Dios, tenías eso, no sé, había otro ambiente, vamos. Pues para mal. ¡Buf! Una burrada. No se puede, los jóvenes se van de aquí y nos quedamos nada más que los viejos. Y vienen luego los húngaros estos. Yo he sido también inmigrante, me tiramos 11 años en Francia. Nos adaptábamos allí y cuando estábamos en la habitación nos pegábamos voces, porque si pegábamos voces pues ya llegaba el portero y decía, oiga, por favor, nos peguen voces o si no los vamos a tener que echar. Y yo creo que todas esas comunidades, no sé, chocan un poco, no con el barrio, sino con... Ellos tienen sus costumbres y sus cosas y antes era un barrio tranquilo y ahora un poco de vez en cuando hay un poco de jaleos y tal. Muchos vecinos se sienten inseguros en su barrio, se quejan de los ruidos, de la suciedad de las calles y denuncian sufrir robos, atracos y tener que presenciar peleas en numerosas ocasiones. Yo tenía una vecina mía, que, bueno, una amiga, que venía por un carro que le había dado yo a las 9 de la noche y cuando salió el portal, allí uno le decía, no le voy a hacer daño, pues déme el dinero. Se pensó que iba a la compra, iba con el carro que le había dado yo y ya da un poco miedo. Y aquí estos pegan voces, chillan y claro, y fíjate cómo está el barrio, todo lleno de basura. Chica, no sé, porque total ya baja mucho la policía y todo eso y no soluciona nada. Pues yo no le puedo decir nada porque yo como paso metida en la casa, al trabajo, el trabajo a la casa, pues no puedo decir nada. Es un barrio con casas antiguas, muchas sin ascensor y con alquileres más económicos, algo que ha atraído a muchas personas extranjeras que han venido buscando un futuro mejor. Como ahora, pues hay que ver un poco que esté mejor de precio. Bueno, yo por buscar algún momento algún piso económico. Sin embargo, muchos de ellos están regresando a sus países arrollados por la crisis, sobre todo Latinoamérica. Bastantes, bastantes por el mismo tema de la crisis. Sé que se han marchado muchos y algunos que estamos tirando saliendo adelante como podemos. La crisis también ha cambiado el paisaje de La Milagrosa. Los locales cerrados en venta o en alquiler se multiplican por sus calles. Y la crisis también ha hecho mucho, entonces pues al final todo se junta y las alquilan las bajeras para los chavales. Que eso también ha hecho de este barrio un poco más conflictivo también, ¿no? Porque hacen ruido y tal y los vecinos se quejan. Los vecinos piden al ayuntamiento que intervenga para revitalizar el barrio y piden una mayor presencia policial. Y miramos ahora hacia otro barrio de Pamplona. En este caso, el de San Juan, donde sus vecinos y habituales esperan impacientes la reapertura del parking de la audiencia. Tras el derrumbe de una de las zonas ajardinadas sobre el aparcamiento el pasado 7 de febrero, continúan los trabajos para dotar a la obra de una estructura auxiliar autónoma más segura. Los trabajos podrían finalizar en los próximos días y permitirán utilizar las dos plantas inferiores, es decir, la menos 3 y la menos 4. Y manifestación esta tarde por el derecho a la vivienda organizada por Chantrea frente a la crisis. Una marcha en la que los asistentes han solicitado que no haya casa sin gente y gente sin casa. Una concentración que coincide con una jornada en la que hemos conocido que los navarros solicitaron la dación en pago a entidades bancarias en 90 ocasiones durante el segundo semestre de 2014. Las comunidades autónomas con más solicitantes fueron Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y dos ciclistas han sido trasladados esta mañana al hospital tras sufrir caídas en carretera. Los dos ciclistas han sido trasladados al complejo hospitalario de Navarra tras sufrir sendas caídas en las cercanías de Sant Esteban y Murchante sin que ninguno de ellos presente en principio heridas de gravedad. La policía foral ya se ha hecho cargo de las diligencias en ambos casos y pide mucha precaución en las carreteras navarras. Mañana se dará a conocer de manera oficial el cabeza de lista de ciudadanos a los comicios de mayo tras una jornada de elección de candidatos. Alrededor de 70 afiliados han ejercido su derecho a voto para elegir a los cinco candidatos que encabezarán la lista al Parlamento Foral y al Ayuntamiento de Pamplona. Uno de los puntos del ideario de esta formación más controvertido pasa en la comunidad por suprimir los privilegios forales incorporando a Navarra en el régimen común. Ciudadanos, al igual que UPyD, apuesta por una hacienda común para todos los españoles. Y el Partido Socialista también se ha pronunciado hoy sobre Ciudadanos. El PSN asegura que la apuesta del partido de Albert Rivera por eliminar la hacienda foral demuestra a su juicio que el cambio solvente y seguro en la comunidad pasa por ellos. Críticas también a Podemos de la candidata María Chivite que considera que esta formación en Navarra se ha echado definitivamente en brazos de Bildu mostrándose, dice, su marca blanca. Por otra parte, la socialista considera que cualquier posible acuerdo de gobierno deberá implicar el respeto a las instituciones forales. Y el candidato de UPyD a la presidencia del gobierno de Navarra en las próximas elecciones, Javier Esparza, se ha comprometido a poner en marcha el segundo plan foral de juventud para mejorar la autonomía de los jóvenes navarros si llega al gobierno. Esparza prevé destinar 160 millones en cuatro años para unas propuestas que pasan por acciones formativas en materia de empleabilidad y emprendimiento, así como la apertura de un proceso de convalidación de experiencia laboral para la obtención del certificado profesional. Medidas dirigidas a los jóvenes navarros de entre 14 y 30 años con el objetivo de reducir la tasa de desempleo juvenil, aumentar el nivel de formación y la calidad de vida de los jóvenes. Y vamos ahora con jóvenes comprometidos. Un buen ejemplo son las alumnas de primero de bachillerato de Jesuitinas que participan en el concurso Euroscola organizado por el Parlamento Europeo y que tiene como tema el año europeo 2015 de Ayuda al Desarrollo. Somos el equipo Europis, un grupo de jóvenes que estamos preocupados por el futuro de Europa y queremos conseguir un mundo más justo y en paz. Son alumnas de primero de bachillerato del colegio Hijas de Jesús de Pamplona. Participan en el concurso Euroscola organizado por el Parlamento Europeo. El tema, el año europeo de Ayuda al Desarrollo. Antes de iniciar el proyecto ni siquiera sabíamos que era el año europeo de Ayuda al Desarrollo, ni siquiera las funciones que realizaba la Unión Europea o qué papel daba este tema. Así que antes de iniciar el proyecto decidimos informarnos sobre este tema. Enseguida se pusieron manos a la obra. Nuestro objetivo es ser puente entre las asociaciones de nuestro entorno y los políticos para concienciar sobre la ayuda al desarrollo de 2015. Entonces nos pusimos en contacto con todos los europarlamentarios de la Comisión de Desarrollo de los cuales hemos recibido respuestas, muy buenas respuestas, de tres de ellos y además hemos recibido también respuestas de las ONGs más importantes de España. Hemos realizado además también diferentes actividades culturales y además hemos propagado un reto en el que pedimos que todo el mundo se involucre en ello y se una. Y le mandan un mensaje directo a nuestros políticos. Pediríamos a la gente que se involucre con la ayuda al desarrollo y sobre todo a los políticos que en las próximas elecciones añadiesen en sus agendas políticas la ayuda al desarrollo. Un concurso que les convierte en agentes participativos y en ciudadanas responsables que se ponen en el lugar de los otros. Un trabajo que nos sirve a todos para reflexionar y concienciarnos con la ayuda al desarrollo. Escucha, observa y no te quedes callado. Únete al reto. La unión hace europis. Con este mensaje nos quedamos. Y en solo unas horas los escolares tendrán que despedirse de las vacaciones de Semana Santa. Mañana más de 100.000 alumnos navarros volverán a las aulas. Retomarán así rutina tras casi dos semanas de disfrute. Último sprint antes de que llegue el verano. Un fin de fiesta que en muchos hogares se agradece porque no siempre es fácil conciliar la vida laboral y familiar, sobre todo cuando los más pequeños no tienen colegio. Bueno, con ganas de que vuelva a la normalidad nosotros hemos trabajado, así que cuanto antes mejor. Un poquito estresado porque tienes que estar pendiente de ellos, y ir a trabajar. El hecho de que no vayan al cole te cambian tu rutina, los tienes todo el día en casa, e incluso ellos mismos te piden que quieren ir al cole, que quieren estar con sus amigos, entonces vuelves un poco a la rutina tú, ellos también. Con esto bien porque está ocupado, tiene otras actividades, pero está bien que vuelvan ya también. Y antes de los deportes repasamos lo que ha dado de sí, el torneo de pádel solidario que ha organizado la Asociación Navarra de Autismo para concienciar a la sociedad de que todavía queda mucho por hacer en favor de las personas que conviven con este síndrome. La Plaza del Castillo, corazón de la capital navarra, fue el escenario que acogió la gran fiesta por el autismo. Una jornada con actividades para grandes y pequeños que pretendía recordar a los ciudadanos que en este campo queda mucho por trabajar. Pues es un síndrome muy complicado, afecta a las relaciones sociales, a la forma de comunicarse, a las ganas de comunicarse, son niños habitualmente muy, muy rígidos y todo eso hay que trabajarlo desde pequeños. Si se coge desde pequeños, la evolución y el pronóstico es muy bueno en la mayor parte de los casos. La agenda del día incluyó un torneo de pádel solidario, una exhibición de zumba, un concurso de dibujo, pintacaras e hinchables para niños y como colofón, el grupo El Camarote de Marx ofrecía un concierto en beneficio de la asociación. Se trata de llegar a mucha gente, gente que pase por la mañana, por la tarde, a última hora y que lo lea sino en la prensa, que lo vea en la televisión. Se trata de llegar a muchas personas porque es una discapacidad del autismo que no se ve y eso nos dificulta mucho la vida en el día a día. Entonces, cuanto más se hable y nos puede tocar a cualquiera, hay uno de cada 68 casos. Desde la Asociación Navarra de Autismo trabajan para mejorar la integración de personas con este trastorno, objetivo que pasa por concienciar a los ciudadanos e involucrar a los más pequeños para que aprendan y lo asimilen desde las edades más cortas. Conozco a Mario y a Beñat, a gente que no conocéis, no se comunican bien con la gente o es difícil hacer amigos y yo creo que hay que ayudar porque eso es duro. He venido para ver los partidos de PADEL y colaborar con los de autismo. Yo he venido para ver a un amigo que tiene autismo y para ayudar a la gente. He hecho un pictograma que es de mi amigo Mario y pone, yo tengo un amigo que se llama Mario, que tiene seis años y hemos ido a esquiar con él. Los fondos recaudados en esta fiesta se destinarán íntegramente a la escuela de verano, donde decenas de niños con autismo podrán recibir terapias para mejorar. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna sigue sin conocer la victoria desde hace 11 jornadas y hoy no será por falta de buen juego. El equipo de Mateo ha reaccionado, pero todo ha jugado en contra, sobre todo el árbitro. Valentín Pizarro Gómez ha expulsado a Cedric en el minuto 16 por doble amarilla y ha anulado un gol a Raúl Loé por fuera de juego cuando era legal. Ya en la segunda parte, Nino ha protagonizado el gol rojillo en el minuto 50, pero no ha sido suficiente para llevarse los tres puntos. Lo que no falla nunca es la afición rojilla. Esta concentración motera ha arropado a Osasuna en su traslado desde el hotel de concentración al Estadio El Sadar para mostrar apoyo al equipo navarro. Unas 200 motos han respondido a esta iniciativa que ha contado con el apoyo de la Junta Directiva del Club. Una marcha que recoge el testigo de la manifestación de respaldo a Osasuna que protagonizó la Federación de Peñas antes del último partido en casa. Apoyo incondicional a las puertas del estadio y en la calle opiniones encontradas sobre la situación deportiva de los rojillos. Deportivamente, bueno, yo creo que se salvará. Van a tener que luchar mucho, ganar todos los partidos de casa y perder todos los de fuera. Y con eso yo creo que salen las cuentas. Es complicado, a ver, a ver si luchan, tienen suerte, parece que están jugando mejor. Como sigan jugando, la forma que lo están haciendo lo tienen muy crudo. Pues mal, mal, mal. Yo no sé, lo veo difícil. Yo creo que ahora el entrenador no es importante. Son los propios jugadores los que tienen que sacar los partidos adelante. Con este parece que por lo menos lo están intentando un poco mejor, aunque no meten goles ni al Banco de España. Mañana en los servicios informativos y en el programa deportivo de esta casa tiempo de descuento todas las reacciones de Mateo y sus hombres tras el empate de hoy. Y vamos ya con Balomeno porque el Beti Anitasuna ha terminado con su buena racha. Los navarros cayeron ayer contra el Naturhaus, el líder de la otra Liga Sobal, que ya ha conquistado el Barcelona cinco jornadas para la final. Los hombres de Iñaki Anid no pudieron dar la sorpresa. Los navarros estuvieron a punto de dar la sorpresa en Logroño. Con igualdad, en los primeros 20 minutos, todos los locales lograron una ligera ventaja que no abandonarían hasta el término del encuentro. Sin embargo, el Beti Anitasuna no le perdió la cara al choque y no permitió que el Naturhaus se distanciara. Fue solo a falta de diez minutos cuando los riojanos obtuvieron una renta de cinco goles que parecía insalvable. Pero el conjunto de Iñaki Anid no tiró la toalla, aunque no pudo igualar la contienda. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo. Lógicamente ya sabíamos contra quién veníamos a jugar. Creo que nos ha faltado quizás cierta determinación para lanzar de atrás y también, lógicamente, acierto. Esa es la verdad. Ya casi a partido perdido hemos cambiado a 5-1 y, bueno, pues a mi todo hemos maquillado un poco el resultado haciendo un partido, pues yo creo, aceptablemente bueno y un resultado, pues muy digno. El extremo Juanín García fue con sus nueve goles el principal artífice de la derrota de un Elbeti Initasuna en el que destacó el colectivo con los seis goles de Castro, los cinco de Reyk, con los cuatro de Meoki y Nadobecha. Seguimos nuestro camino para, pues, intentar jugar lo mejor posible y quedar lo más arriba posible y a partir de ahí, pues, el final de la liga en estas cinco jornadas dictaminará. Lo que sí está claro es que nosotros, bueno, pues el club por primera vez está en disposición de pelear por esos cinco puestos o cuatro, como queráis, y que estamos en esa disposición. Pese a la derrota, Elbeti Initasuna sigue conservando la quinta plaza, pues el Benidorm, que también perdió en Aranda, no aprovechó su oportunidad. El próximo fin de semana los navarros viajarán a tierras cordobesas para visitar al Puente Genil, el rival al que doblegaron por 33 a 28 en el partido de la primera vuelta disputado en noviembre. Y mejor que al Beti Initasuna, le fueron las cosas a las chicas del volei. El GHL Adernet cosechó un importante triunfo que le permite seguir empatado con el Aguere en el liderato del grupo y con opciones de clasificarse para la gran final de la Superliga. Las Verdes derrotaron por 3 a 0 al Barcelona con gran autoridad y sin apenas oposición de una escuadra catalana que se despide de sus opciones en esta liguilla de semifinales. Al GH le restan dos partidos en los que se decidirá si estará en la gran final. Este próximo miércoles viajará Alcovendas, al que ya ganó en Pamplona, y el sábado es probable que se juegue el primer puesto ante el Aguere que ganó a las de Chema Rodríguez en Tierras Canarias. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Décimo capítulo de la Cofradía del Relleno de Villada, un homenaje a un producto de la tierra que se convierte en una jornada festiva y de convivencia con otras cofradías. Ambiente festivo en el décimo capítulo de la Cofradía del Relleno de Navarra. Este año han nombrado cofrades de honor al exfutbolista Pachi Puñal y al presidente de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas Yusepe Rusolillo. Lo importante es proteger estos productos, incorporarlos de una forma adecuada en la alimentación porque así somos mucho más sostenibles y podemos tener una mejor salud. He visto esta cofradía funcionar en su día varias veces y bueno, para mí es un reconocimiento que bueno, ahora además una vez que uno lo haya retirado pues bueno, se hace ilusión. La cofradía del Relleno fue fundada en Villaba hace 10 años por 7 mujeres. Y en fiestas se hacía siempre, siempre en las casas. Entonces no quisimos que se perdiera la costumbre y dijimos pues hay que hacer la cofradía y de ahí vino todo. Un momento de fiesta y convivencia con otras cofradías de Navarra, País Vasco, Francia o incluso Portugal. Acudimos a los eventos de otras cofradías pues es como un intercambio cuando hay capítulos en otros sitios pues es una convivencia muy bonita. Todo un homenaje a un producto tan nuestro como el relleno. Más que técnica hace falta sentimiento. El flamenco es un arte que supera fronteras. Hoy nos colamos en una masterclass de todo un maestro que se ha encontrado con una gran afición aquí en Pamplona. Junto manos y abro, ¿vale? Detra y pam y pam pam aprenden la técnica del mantón de la mano de todo un maestro. Víctor Bravo es director de baile del Museo de Baile Flamenco en Sevilla. Desde hace seis años da clases en esta Academia de Pamplona cada 15 días y aquí nos cuenta ha encontrado ha encontrado mucha afición por el flamenco. Aquí hay muchísima afición y muchísimo cariño al flamenco que vienen con mucha felicidad con muchas ganas con muy buen humor pero después son gente disciplinada también son gente seria que cumplen los objetivos pero se lo pasan bien eso es fundamental. Y es que el arte no entiende de fronteras sino de sentimientos. Y a veces se olvida que es un arte y que cualquier persona puede expresar no cualquier persona va a ser profesional del flamenco pero sí puede expresar y vivir el flamenco a su forma en diferentes formas. Víctor asegura que el flamenco engancha aunque hay quien siga teniendo prejuicios. Y quizás no lo prueban tanta gente porque aún tenemos esa imagen de que el flamenco es folclore volante y España cañí esas cosas pero el flamenco ha evolucionado si no, no estaría vivo y hoy día la gente joven tiene igual una forma de expresar el flamenco diferente. Para él el flamenco es su vida. Para mí es arte arte, sentimientos, expresión, vida todo todo lo que puedes sentir en tu vida lo encajaría dentro de esa palabra. Dice que le viene de familia está claro que el arte corre por sus venas. Y del arte del flamenco a otro que nos resulta más familiar sí cabe el de la Jota. Murchante acogió ayer por la tarde un encuentro intercomunitario en el que participaron decenas de pequeños joteros. Se trata de un evento que lleva celebrándose cinco años y en el que se dan cita Escuelas de Jota de La Rioja, Navarra y Aragón. En él estos pequeños artistas nos muestran que existe un relevo generacional y que son capaces de lo mejor poniendo su voz y cariño para que no se pierda este canto tradicional de la tierra. Y Médicos Mundi, la organización no gubernamental formada por personas que defienden el derecho a la salud salió ayer a la calle para buscar apoyos y concienciar a los navarros del Día Mundial de la Salud. Médicos Mundi celebró el Día Mundial de la Salud con una exposición a través de la que presentó las caras de las desigualdades sociales y cómo éstas repercuten en la salud y nos recuerda que es responsabilidad de los poderes políticos de los estados, instituciones internacionales y de los propios ciudadanos promover condiciones de vida dignas para todos los habitantes del planeta. Con motivo del Día Mundial de la Salud, Médicos Mundi quiere denunciar todas aquellas injusticias evitables y para eso hemos sacado a la calle unas esculturas de los ninots que son seis ninots que son las esculturas de la equidad en salud que llevamos moviéndolas durante dos años en los centros de salud por Pamplona y que lo que queremos es mostrar realidades que existen para que la gente se sensibilice, vea lo que hay y se acerque a colaborar. Porque hablar de salud es también agua limpia para beber, alimentos suficientes, viviendas adecuadas y aire no contaminado sin importar si eres hombre o mujer, la edad, la etnia o dónde has nacido. La escultura de la cigüeña en la que se supone que está en el psicólogo y entonces le cuenta lo mal que lo está pasando cuando tiene que explicar y tiene que dejar ese niño en esa zona a esa madre que según de dónde le deje en qué barrio le deje o de vivan uno en otro va a tener una calidad de vida u otra. Entonces, pues eso, es un poco mostrar realidades a la gente muy cercanas para que la gente se dé cuenta de lo que hay y reaccione. Medicus Mundi trabaja con comunidades más desfavorecidas de África o América del Sur apoyando sus sistemas públicos de salud con el objetivo de ayudarles a encontrar un camino para una vida mejor. Con este llamamiento a la justicia social despedimos esta segunda edición de Noticias y gracias de verdad por acompañarnos un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!